La Búsqueda del Grío 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 Un enemigo menos Respetado, pero seguro que vienen más Sí, sigue en guardia Voy a recargar Objetivo caído ¡Maldita! 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 Whitechapel está por aquí ¡Maldita! ¡Maldita! Lady Grain, parece que ha habido varias personas aquí Ser Galagán debió tener ayuda Avisen al Consejo Hemos localizado al convicto Que todos los caballeros disponibles acudan a Whitechapel Sí, milady Adiós, pongo por testigo Acabaré con esta rebelión Acabaré con esta rebelión Hemos de irnos Hemos de irnos Solo es cuestión de tiempo que las autoridades ataquen Whitechapel Y detengan a todo el que encuentren Salva lo que puedas y vete Yo aún tengo cosas que hacer Has perdido el juicio El palacio es el último sitio en el que te deben ver Tengo que sacar a Nicola de allí Se lo debo Alistair te conoce Sabe que irás Lo sé Pues iremos juntos No Esta es una batalla que debo liberar Yo solo Si aún vivo mañana Iré a buscarte Que así sea, caballero ¿No lo sabes? Ya no soy caballero Ya no es caballero, Messier Pero es un patriota o un traidor ¿Qué querrías que fuese, Marqués? Creo que tiene razones para hacerlo Tras dos revoluciones Lafayette sabe que el peligro está en ambos bandos No lo olvidaré, Marqués Espero que no, Messier Si amenazara la causa de la libertad Puede usted contar con la enemistad eterna de Lafayette Adiós, Messier Hasta la próxima Amigo Lo mismo digo Amigo Amigo Auto